saludos a todo el pueblo de portuguesa y de venezuela bienvenidos a su programa portuguesa potencia número 93 de hoy lunes 8 de noviembre del año 2021 como emisora matriz estamos a través del mundo 102.1 fm y potencia 96.3 fm trp canal 31 y kairos tv canal 45 a las 7 de la noche por diferido la etiqueta de esta semana es numeral portuguesa sigue en victoria numeral portuguesa sigue en victoria sin duda que hemos podido observar todo lo que tiene que ver con la jornada electoral de campaña yo debo felicitar a todos los equipos tanto digamos como ellos nos denominan el oficialismo como de la oposición por la extraordinaria campaña que han hecho durante todos estos días miren debo señalar que yo me acuerdo que en el año 2000 cuando yo me lancé la primera vez alguno de los que está acá se debe acordar era una guerra campal en la campaña no podíamos ver yo me acuerdo que en una oportunidad estuvimos colocando pendones en la carrera quinta y terminó en una trifulca para no decir la palabra como en criollo la conocemos y era una cosa de verdad que un ambiente desde el punto de vista muy hostil un ambiente muy hostil recuerdo también que en unas elecciones en pleno proceso electoral andaban en unas unidades de transporte eso fue en el 2004 tenían dos unidades de transporte y las llevaban con lo que nosotros le llamamos los cabilleros y las llevaban para los centros de votación amedrentar la gente eso pasaba aquí en este país antes amedrentaban al pueblo para que no colocara propaganda en el caso nuestro porque ellos tenían control de la policía tenían control de todos los organismos de seguridad y bueno dejaban que ocurriera cualquier barbaridad en ese sentido eso es recordar no como hoy en día las campañas electorales hacen en paz hasta hace poco se han coincidido en algunos casos casa por casa han coincidido en algunos casos actos y antes los actos había que hacerlo a 20 50 100 cuadras de diferencia porque si no si se encontraban terminaba aquello en una trifulca bueno podemos decir que ya van varios días de campaña y hasta ahora hemos tenido paz en el estado portuguesa creo que eso es parte de cómo nosotros hemos de alguna manera desarrollado sobre todo el tema político y democrático en el caso de nuestro estado y en el país por supuesto el respeto al respeto a la opinión del vecino del vecino del familiar esto llegaron momentos que hasta los familiares siguen discutiendo en algunos términos no pero antes era mucho más hostil la situación desde el punto de vista de campaña y política como lo es hoy en día hoy en día podemos decir que estamos en calma estamos en paz Dios quiere los próximos días no suceda nada que tenga que hacerme cambiar de opinión, pero hasta ahora ha sido así, y de verdad yo aprovecho para felicitar a todos al CNE al Consejo Nacional Electoral a los militantes de los distintos partidos tanto de la oposición como del gobierno o del oficialismo como dicen ellos, por esta extraordinaria campaña que se viene desarrollando a lo largo y ancho de nuestro estado portugués así que en ese sentido, bueno, esperemos que en los próximos días siga así se siga haciendo de la mejor manera sigamos nosotros contribuyendo a la paz y la tranquilidad que necesita nuestro pueblo y nuestra patria así que en el día de hoy nuestra etiqueta así que si es portuguesa sigue en victoria lo podemos ver en todo el territorio regional en las reflexiones bíblicas tenemos así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados como si no existieran Isaías versículo 41 del capítulo 10 al 11 no sólo no es sólo que la bendición de Dios descansa sobre nosotros sino que su presencia nos acompaña no podemos estar en un lugar donde él no esté con nosotros su presencia y poder nos sostiene y nos fortalece no importa lo que suceda en nuestro cuerpo físico por nuestro mundo físico Dios nos ha dado en Jesús la victoria final sobre todo enemigo y toda maldad pensamiento del libertador el hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad Simón Bolívar quería también bueno saludar a las personas que nos están acompañando parte de ellas saludar acá a nuestro general de división José Gregorio Escalona comandante la soy número 33 a mi general Ferrer también comandante de la Guardia Nacional comando número 31 de la Guardia Nacional saludar también a Leonel Gutiérrez quien asume a partir del 28 la Secretaría General de Gobierno 28 de octubre ¿no? Bueno producto también como ustedes saben que las personas que van a campaña ¿verdad? En el caso particular de Rafael Torrealba que allí hizo un extraordinario trabajo como Secretario General de Gobierno a quien agradezco todo su empeño todo su amor todas sus orientaciones para poder por supuesto conducir este esta importante responsabilidad en los últimos creo que dos años duró Rafael Torrealba con nosotros extraordinario político extraordinario mediador y que podemos decir de Rafael que siempre bueno traía buenos resultados los mandamos a hacer tareas bastante complejas a veces y bueno siempre con una sonrisa siempre con ánimo nos traía buenos resultados así que quiero agradecer de manera pública a nuestro querido hermano Rafael Torrealba quien hoy en día es aspirante de la alcaldía del municipio Paes del estado portugués así que nos sentimos bastante contentos de todo ese esfuerzo que hizo durante estos años y que bueno siga cosechando éxito porque cuando uno siembra cosas buenas lo que recuerda son cosas buenas no he visto el primero que siembre yuca y recoja maíz pero si uno siembra amor recoge amor eso fue lo que nuestro querido hermano Rafael Torrealba ha hecho siempre por nosotros bueno mi primer secretario general siendo gobernador fue primitivo sedeño los primeros dos meses después fue Demetrio Demetrio Hernández y de dos años para acá el compatriota Rafael Torrealba que repito hizo un extraordinario trabajo por el bienestar de nuestro estado portugués y saludos por supuesto al resto del estado mayor que de manera presencial está acá y por supuesto los que están por Zoom debo decirlo como a lo mejor lo explico más adelante hay en este momento tres directores que no están acá porque lamentablemente tienen COVID ok así que cuidémonos cuidémonos nosotros acá los que estamos en este estado mayor de manera presencial por favor no se quiten el tapabocas traten de eh traten de mantener la distancia ¿verdad? en relación a que bueno lamentablemente ya pasó por aquí varias veces primera vez nuevamente después del año pasado que teníamos varios directores y jefes contagiados ahorita nuevamente volvemos a pasar volvemos a estar en la misma circunstancia debemos decirlo todos nos hemos estado descuidando un poco más hemos estado teniendo un poquito menos de atención hemos estado flexibilizándonos pero bueno el tema del COVID ustedes saben que es ya casi para el final del programa no me voy a adelantar a los acontecimientos así que cuidémonos cuidémonos para poder proteger protegernos y proteger a nuestra familia el hecho que estemos vacunados no significa que no podemos ser contagiados estamos claros podemos ser contagiados así estemos vacunados así que cuidémonos para que no seamos contagiados con esta terrible enfermedad el 8 de noviembre día mundial de la radiología bueno me corresponde felicitar a todos los radiólogos en su día 9 de noviembre día internacional contra el fascismo y el antisemitismo 10 de noviembre día mundial de la ciencia para la paz y el desarrollo 11 de noviembre la UNESCO aprueba la declaración universal sobre el genoma humano y los derechos humanos en 1997 en noticias tenemos que el presidente Maduro tendremos mega elecciones el 21 de noviembre para dar un paso al progreso y a la estabilidad este domingo el presidente de la república de incontrol Maduro destacó que votar el 21 de noviembre es votar por la libertad venezolana yo debo aclararlo días antes este es un comentario muy particular de mi parte todos los equipos todos los equipos de los distintos de los distintos partidos políticos está haciendo campaña sin ningún tipo de restricciones si quiere un medio de comunicación va al medio de comunicación si quiere coloca una valla la coloca si quiere coloca un pendón lo coloca si quiere que su gente vaya a votar lo busca si no lo moviliza si no la gente va por sí solo como mejor le parezca todo el mundo está haciendo su trabajo esto lo digo porque regularmente cuando uno va a procesos electorales como este el 21 22 de noviembre no quieren reconocer los resultados cuando no los favorecen deben reconocer los resultados en primer lugar sistema electoral es un sistema realmente uno de los sistemas más del venezolano por supuesto uno de los más organizados y podríamos decir que es casi imposible manipularlo es imposible manipularlo el sistema electoral venezolano así que no se pongan después a decir que no se ha podido o los resultados no son los que el pueblo ha decidido y que entonces debe de crear la estabilidad vengan entonces a desconocer lo que hasta ahora se ha logrado con mucho esfuerzo con sanciones con bloqueo se ha logrado hasta ahora con mucho esfuerzo debemos decirlo mire es una campaña de desprestigio y descrédito contra nuestro presidente Nicolás Maduro contra las instituciones del estado impresionante a través de las redes sociales usted busca esto esto pasa cada vez que estamos en campaña electoral usted busca cualquier buscador y cualquier noticia en el gobierno usted está buscando sobre conejo en el buscador y le sale una noticia en contra de Nicolás Maduro en contra de Diosdado Cabello en contra de cualquier actor de la política venezolana y eso es bueno que la gente lo sepa eso no es producto de la casualidad eso es producto de la manipulación que tienen las redes sociales es para influir sobre tu pensamiento pero tú claro tú cuando estás buscando crees que todo el mundo está metiendo o está ubicando esa información en tu red no primero que la red no es de uno la red es del que la tiene del dueño y el dueño de la red hace con ella lo que quiere entonces a través de los Estados Unidos pagan miles de millones de dólares para que yo cada vez que busque algo en mi teléfono a través de una red social salga algo en contra por ejemplo si soy venezolano en contra de Nicolás Maduro o en contra de Diosdado Cabello o en contra de cualquier actor repito de la política venezolana así que no nos debemos influenciar ¿verdad? ni caigamos en esa trampa ni caigamos en esa trampa porque repito es un robot quien le dan unas instrucciones y le dicen mire cada vez que un venezolano se mete en una red social y haga la búsqueda de algo usted le va a mandar un mensaje en contra de la fuerza armada usted le va a mandar un mensaje en contra de los gobernantes usted le va a mandar un mensaje en contra de Nicolás Maduro importante decirlo yo he recomendado un documental que se llama el dilema de las redes sociales véanlo otro que se llama nada es lo que parece son dos documentales bien importantes que le aclaran a uno cómo funciona la red social igual le pasa con otra cosa por ejemplo si usted le gusta por decir algo los vehículos entonces usted empieza a buscar traer las redes sociales vehículos y usted después que vaya a colocar el buscador en otro momento le salen vehículos es automático lo que sí no es automático si yo no ando buscando nada en contra el gobierno porque a mí me sale algo en contra el gobierno ¿me explico? no es automático ese es inducido porque saben geográficamente dónde estamos ubicados acuérdense que los teléfonos tienen una cosa que se llama GPS es otra de las grandes trampas que la red social creó cuando como usted tiene un GPS en su teléfono eso quiere decir que la red sabe exactamente dónde vive usted dónde está usted ubicado si no lo sabía entonces como usted está ubicado en portuguesa ¿verdad? le mandan publicidad de los candidatos de la oposición de portuguesa si usted paga por supuesto pues eso no es automático eso es producto de un pago de miles de millones de dólares para manipular la mente de los ciudadanos y del pueblo entonces les recomiendo que estemos muy pendientes y muy mosca con esto continúo con lo que decía el presidente de la república insistió en que votar el 21 de doviembre es votar por la paz por el derecho a la felicidad votar tiene gran significado por su pueblo su comunidad salga a votar masivamente recalcó que ese día tendremos las mega elecciones en Venezuela para dar un paso a la paz estabilidad al progreso y a la prosperidad demostraremos una vez más que nuestras elecciones son transparentes la unión europea yo me entrevisté la semana pasada con los miembros de la unión europea los que mandaron como observadores para nuestro país y estuvimos allí conversando de distintas de distintos temas entre ellos el tema relacionado con el tema de las elecciones ok el tema de las elecciones a mi me gustaría denunciar ante la unión europea por ejemplo la campaña de prestigio contra el presidente de la república y contra el vicepresidente del partido socialista de unión venezuela que ellos se la tiran me refiero a la oposición que se la tira de santo que no manipula absolutamente nada entonces porque ese desprestigio permanente a través de las redes sociales donde estoy seguro que son pagas y donde nos atacarían a nosotros porque pudiéramos hacer algún uso indebido según ellos de algún tipo de propuesta bueno ellos también deberían verificar verdad lo que tiene que ver con lo que hace la oposición del país y lo que hace principalmente el gobierno norteamericano y aspiramos también que los observadores que manden para acá sean observadores serios ¿no? porque en una oportunidad mandaron observadores y terminaron diciendo todo lo contrario a lo que realmente había sucedido en el país el sistema nacional electoral realmente es uno de los más transparentes del mundo pero además hace auditoría que no lo dije al principio hace auditoría en caliente yo le pido al pueblo que vaya a votar tenga la plena seguridad que lo que él diga es lo que va a salir si el pueblo vota por la revolución la revolución va a ganar como estoy seguro que a lo mejor así va a suceder y si vota por la oposición bueno les corresponderá les corresponderá también la victoria así que en ese sentido no dejemos de votar es lo más importante el CNE continúa despliegue de equipos tecnológicos electorales en el país este domingo la rectora principal del centro nacional electoral Tania D'Amelio informó mediante la red social Twitter que la institución continúa con el despliegue de las líneas equipos tecnológicos electorales correspondientes a las venideras elecciones regionales municipales a realizarse en el país el próximo 21 de noviembre el presidente Maduro anuncia que Venezuela llegó al 70% de la población vacunada contra el COVID-19 este domingo el presidente de la república Nicolás Maduro en el desarrollo de la entrega de premios de centros de estudios latinoamericanos Rómulo Gallego anunció que Venezuela llegó al 70% de su población vacunada contra la COVID-19 recalcó que para el 30 de noviembre estiman llegar al 80% de la población inmunizada y para el 31 de diciembre llegar al 90% de vacunaciones y así estaríamos creando condiciones óptimas para tener unas navidades felices entre tanto destacó que el semáforo de acceso a sitios públicos se está aplicando en todo el territorio nacional para combatir los contagios por COVID-19 a su vez optó a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención y evitar contagios del COVID-19 la vacuna no exime el contagio alerta con eso dice el presidente Nicolás Maduro cómo estamos nosotros aquí en portugués a partir de este lunes 8 de noviembre inicia la vacunación de niños mayores de dos años el presidente de la república Nicolás Maduro anuncia que a partir del lunes 8 de noviembre se inicia la vacunación contra el COVID-19 los mayores de dos años en este eventivo el jefe de estado señaló que llega la vacunación para niños y niñas son buenas noticias para nuestro pueblo venezolano por su parte señaló que están llegando vacunas al país hoy llegaron un millón seiscientas mil vacunas provenientes de Cuba que vienen a sumarse y ya la meta nuestra en noviembre llega el 80% de la población a vacunar cabe recalcar el gobierno nacional inicia en días pasados la vacunación de los adolescentes a partir de los 12 años ya estamos vacunando en las escuelas ya se ha ido haciendo todo un plan de vacunación masivo para poder garantizar la inmunidad de rebaño como dicen nuestros médicos esta semana bueno me comentaba la doctora bajamos un poquito a 20 mil 800 vacunas vamos a seguir mejorando estamos en un promedio más de 30 mil verdad ya más adelante la doctora nos dará sus detalles hasta ahora hemos vacunado 494 mil 192 personas representan el 64.43% de las 767 mil 75 personas que debemos vacunar obviamente cuando sumemos los niños mayores de 2 años ese porcentaje vuelve otra vez para atrás lamentablemente aquí están sin sumar los niños de 2 años porque no hemos comenzado a vacunarlo verdad vamos a idear el sitio ideal el espacio ideal las condiciones ideales para vacunar a nuestros niños menores entre 2 y 12 años porque ya estamos vacunando los niños mayores a 12 años en el caso de portuguesa tenemos 108 personas contagiadas mire como venimos creciendo en esta última semana esta semana es del primero al 7 del mes de noviembre 108 personas quiere decir que ha aumentado el número de personas contagiadas ya lo decía al principio tengo en este caso de los directores de la gobernación del estado tres directores que en este momento están contagiados así que estemos pendientes estemos pendientes 96 personas recuperadas 5 personas fallecidas durante esta semana teníamos de 1 2 personas 4 personas no habíamos llegado a 5 balance actual de portuguesa bueno positivas 40.016 personas que es el total de los que han estado positivos según los que se le ha hecho el PCR activos tenemos 70 fallecidos tenemos 206 personas y recuperadas 3.740 personas que representa el 93.1% 16 personas hospitalizadas 7 en el hospital Casal Ramos y 9 en el hospital Miguel Horá del municipio Guanar las personas fallecidas 2 personas en Guanar una mujer y un hombre la mujer de 76 años el hombre de 79 en Páez una mujer y un hombre la mujer de 73 el hombre de 78 y en Araure una mujer de 73 años fallecida en el municipio Araure bueno pero queremos que la doctora Yelixa Ortiz nuestra directora de salud por favor nos comente sobre esta situación ¿verdad? y de por supuesto su respectiva recomendación ubíquenle por favor el micrófono adelante doctora Yelixa Ortiz muy buenos días a todo el pueblo de portuguesa gobernador los que nos acompañan en esta mesa y a todo nuestro pueblo de portuguesa que está escuchando este especial programa bueno en marzo del 2020 fue las primeras apariciones de pacientes con COVID en Venezuela o sea que ya vamos a casi a más de año y medio en esta lucha contra la pandemia y hablando ininterrumpidamente de esta situación especialmente en este programa y parece que ya estamos como cansados parece que ya no estamos cansando de usar el tapabocas ya nos estamos descuidando un poco como usted lo decía en vez de ya estar más empoderado de lo que es el cuidado de las medidas de prevención contra el COVID-19 venimos en esta lucha que le pedimos a Dios que en su misericordia pronto pueda levantar esta pandemia pero nosotros en lo propio aprovechando las vacunaciones gratuitas que se distribuyen y que hay acceso en este país en cada uno de sus estados y en cada uno de sus municipios qué podemos decirle a nuestra población bueno hoy no le estamos diciendo en este aspecto nada nuevo seguimos en pandemia tenemos presencia de coronavirus de COVID-19 en medio nuestro no sabemos si el de nuestra derecha o nuestra izquierda puede estar incubando el virus por lo que debemos extremar día a día la prevención cómo la vamos a cómo la vamos a realizar como lo estamos repitiendo desde hace más de mes y medio y que no lo podemos olvidar es algo que ya nuestro subconsciente nos lo tiene que recordar no retirarnos el tapabocas conversar a distancia cuando una persona se la vaya a acercar a usted a decirle algo y no tiene tapabocas pídele que por favor se coloque el tapabocas para que usted pueda sostener una conversación con aquella persona ¿verdad? el uso del alcohol y sobre todo conversar a más de un metro de distancia portuguesa portugueceño invitamos te seguimos invitando a extremar las medidas de prevención nuestras salas de aislamiento pues en pacientes graves tienen un 100% de ocupación usted ha realizado allí un detalle un desglose de quiénes son los pacientes que han fallecido bueno sigue siendo afectada nuestra tercera edad vamos a fortalecer a nuestros abuelitos a nuestros pacientes a las personas de tercera edad que tenemos en nuestros hogares si de ser posible colocarle su estarle administrando su multivitamínico su buena alimentación para que pueda tener esas defensas allí pero sobre todo no expongamos a nuestras personas de la tercera edad nosotros los que somos un poco más jóvenes que a veces somos el que le llevamos a ellos el virus a la casa porque los abuelitos casi no andan en la calle pero nosotros los irresponsables que vamos a la calle sin cuidarnos vamos y exponemos la vida de nuestras personas de la tercera edad muy bien bajamos un poco en esta semana el porcentaje de vacunación esto se debió que no tuvimos suficientes vacunas durante la semana anterior como para hacer el abordaje los puntos itinerantes ya la recibimos el día viernes por lo que nos preparamos para hacer unos amplios abordajes especialmente en los tres municipios grandes que es donde hay más unidades educativas del liceo para abordarlo en el menor tiempo posible ya recibimos las vacunas verosel que van a estar destinadas a las edades de 12 a 17 años vamos a estar vacunando con Sputnik que tenemos también de 18 años en adelante y ha comentado usted ciudadano gobernador que por instrucción de nuestro presidente a partir del día de hoy Venezuela inicia la vacunación con la vacuna Agdala a niños de 2 años a 11 años entonces debemos prepararnos en el estado y en cada municipio para habilitar estos centros de vacunación que sean exclusivos de atención a estas edades y no asociarlo a los puntos de vacunación que ya tenemos existentes entonces en la menor brevedad nosotros ubicaremos y asignaremos cuáles son los puntos para informar a nuestra población puntos donde puedan tener observación de nuestros niños donde no pueda crearle un estrés a nuestros niños y nuestras niñas que asistan a esta vacunación pues cada día la meta nos aumenta y nuestro compromiso se mantiene firme en que seguimos luchando contra el COVID-19 Muy bien muchas gracias gracias por esa exposición querida doctora Yelixa Ortiz directora regional de salud así que bueno sigamos avanzando vamos a lograr vacunar a muchas más personas esta semana por la cantidad importante de vacunas que nos llegaron pero culminamos con lo mismo cuidémonos si no nos cuidamos es muy difícil que podamos nosotros poder lograr no ser contagiado por el COVID-19 Bueno miren aquí tengo algunas noticias con relación al tema del agua la planta Camburito está funcionando en perfectas condiciones por más de 24 horas ininterrumpidas por eso la gente en Acarihuaraure debe haber sentido una mejoría en los últimos días del tema del agua en Acarihuaraure por supuesto que este es un sistema más o menos complejo es importante decirlo hay personas que dependen de pozos de agua y hay otros que dependen de la planta de potabilización en este momento se está mandando 650 litros por segundo la turbiedad en la planta entra en 500 unidades no sé si se habla de unidades de unidades no en 500 unidades y sale en 2 unidades quiere decir que el agua sale bastante aceptable y potable para poder nosotros ser utilizada en nuestras casas lo cual quiere decir que además que tenemos un agua de muy buena calidad en este momento y por qué razón y debo explicarlo a veces la gente bueno que por qué no hay agua bueno duramos como 3-4 semanas con unas variaciones desde el punto de vista ambiental donde el río el río crecía el río pasaban varias cosas de carácter de las precipitaciones que se hacen a nivel sobre todo de los cerros porque uno a veces a lo mejor no ve lloviendo aquí pero no sabemos a lo mejor en el caso de Guanare no sabemos si para la zona alta todo lo que es el pie de Monte Andino está lloviendo las cuencas hidrográficas todas esas cuencas toda esa agua cae en la represa entonces nosotros no sabemos qué está pasando realmente en la represa y en el caso de Acarihuaraure no sabemos a veces qué está pasando por supuesto que sí sabemos pero me refiero a la persona común del pueblo que no sabe si está lloviendo o no no sabe si el río va crecido o no cuando el río va crecido la turbiedad la turbiedad tiene que ver con las partículas que no son solo agua sino que es tierra que es materia orgánica llega y no puede ser limpiada por la planta también entonces hay que cerrar obligatoriamente la compuerta ese es uno de los casos la turbiedad y la otra tiene que ver cuando el río crece y se desvía el agua otro de los casos entonces tenemos dos y la tercera tiene que ver si deja de llover durante mucho tiempo lamentablemente no llega agua por eso el sistema de Camburito es un sistema lamentablemente muy vulnerable muy vulnerable así que pero en este momento según la información que tenemos de hidro portuguesa estamos hablando que estamos recibiendo 650 litros por segundo ininterrumpido en las últimas 24 horas también se reactiv reactivamos los pozos del caserío de la isla 1 y Villa de Coromoto en el municipio de San Genaro de Boconoito un 95% de avances de la construcción del colector de aguas servidas en la pastora de igual manera se instaló el transformador de 100 KVA para reactivar el pozo número 5 de Boconoito este pozo abastece el 70% de la ciudad reactivamos el pozo del caserío Guayabal en el municipio Papelón así que venimos trabajando de manera decidida con relación al tema de todo lo que tiene que ver con la todo lo que tiene que ver con el tema del agua todos los días trabajamos con el tema del agua todos los días todos los días Guanare por ejemplo que teníamos serios problemas desde el punto de vista de su distribución bueno mejoró de manera considerable nosotros durante dos o tres semanas tuvimos unas situaciones sobre todo de carácter de carácter eléctrico en algunos casos donde habían fluctuaciones de carácter eléctrico y la planta potabilizada había que apagarla había que prenderla había que apagarla ahí estamos trabajando a futuro ya le corresponderá al que llegue acá a la gobernación del estado verdad le corresponderá nosotros habíamos trabajado un tema que tiene que ver con una línea dedicada solo a la planta de potabilización lamentablemente no contamos con los recursos para poderlo hacer y ya también aquí conversando para que la gente y sobre todo para darle información al pueblo de portugués miren hasta este momento se han exportado a través de puerto sec puerto sec municipio araure la carretera que comunica araure con agua blanca donde está el ferrocarril el tren como otra gente lo conoce se han exportado 743 contenedores 743 contenedores de frijol chino 554 de café 132 de madera 42 de ajonjolí 13 frijol pico negro 1 cuero deshidratado 2 y vehículos de colección 2 pero además también se ha recibido a través de las importaciones 6 contenedores de distintos productos que estamos trabajando y yo siempre lo digo esto fue un tema que desde que llegamos a la guardiación nos empeñamos en eso era conectar a portuguesa con el mundo entero de manera directa así que queremos hacer un llamado a nuestros importadores y exportadores que utilicen la plataforma del puerto seco para poder exportar y para poder importar y a muchos lo están haciendo pero queremos que mucha más gente lo haga a mí me gustaría que Vicente Boscán nos haga sus comentarios sobre cómo por ejemplo una persona pudiera decidir ¿verdad? exportar a través de puerto seco este otro dato que me manda Vicente por aquí se exportaron en total 17 millones de kilos 17 mil 746 toneladas fueron exportadas desde puerto seco araure así que yo les pido batalla araure no puerto seco batalla araure así que yo les pido a todo el pueblo de portuguesa que tenga posibilidades de importar o de exportar que tiene esa ventana abierta aquí mismo en portuguesa hacia aduana para recibir aquí en portuguesa y hacia aduana para enviar una extraordinaria noticia del esfuerzo que hicimos como gobierno y que seguimos haciendo como gobierno y todavía quedan unos días y todavía hasta el 31 de diciembre cierra este año yo creo que podríamos estar superando los 800 900 contenedores Dios mediante los próximos días adelante Vicente buenos días a todos gracias gobernador saludos a todos saludos al pueblo de portuguesa efectivamente las exportaciones y las importaciones en las operaciones en Puerto Seco como usted bien lo decía gobernador empeñado desde el comienzo de su administración de enlazar portuguesa con el mundo entero ha sido muy efectivo ha sido muy muy bonito el trabajo que se ha realizado allí una una interconexión entre todas las instituciones CENIAT Bolipuerto Sistema Ferroviario Ministerio de Transporte la SODI y todos los componentes que entran en esa operación que realmente ahora en este momento gobernador usted pregunta cómo hacerlo es algo muy sencillo simple y llanamente el agente aduanal autorizado que tenga cualquier empresario cualquier empresa industria para exportar o importar se dirige a nuestras instalaciones o lo hace por vía online y realiza todos los mecanismos para poder exportar e importar eso es un tema sumamente sencillo no hemos tenido tropiezos graves los tropiezos más graves que tuvimos fue el tema de por natural por el tema de la lluvia que había dañado parte de la ferrovía ya se arregló ya el Ministerio de Transporte tomó cartas sobre el asunto y esa vía ya se repararon se tomaron los cambios que se tienen que realizar realmente estamos extremadamente contentos y efectivamente también con respecto a la proyección de lo que falta en el año solamente esta semana gobernador deberíamos tener más de 60 contenedores nuevamente en exportación solamente esta semana entonces todavía queda mucho mucho hilo por por coser en nuestro puerto gracias bueno muchas gracias así que seguimos las puertas abiertas para seguir logrando la efectividad necesaria bueno en el tema de la alimentación ya hemos logrado beneficiar a más de 234 mil familias en lo que va de mes del mes esto es mes de octubre que no hemos cerrado porque son 265 todavía nos falta el guito por cerrar plan de distribución de proteína animal 46.664 distribución de alimentos a través del SENAE alimento escolar 17.945 combos distribución de alimentos a través de funda probal 22.304 y distribución de alimentos a través del Instituto Nacional de Vulneridad Nutricional 5.119 para un total de 326 mil 32 combos se han distribuido este mes en el estado portugués en el estado portugués todavía falta para completar como 50 mil del mes de octubre del mes de sí de octubre no 30 mil porque son 264 265 realmente 31 mil estamos hablando de 3 mil 272 toneladas se han estado distribuyendo a lo largo y ancho de nuestro estado portugués bueno en el día de hoy vamos también como es costumbre a hablar de lo que fue esta semana con relación al tema del combustible a través de vehículos subsidiados logramos aumentar durante esta semana nuevamente después de habernos ido a después de la semana pasada que fueron 11 mil 662 vehículos subsidiados que estuvimos atendiendo subimos a 15 mil 565 vehículos que fueron atendidos de manera subsidiada o sea subimos casi un 50% en relación a la semana anterior a la semana anterior el punto más alto del 15 de febrero al 21 de febrero esto tiene que ver con el año pasado sería no este año este año el punto más alto fue el 22 de febrero el 28 de febrero que fueron 21 mil 500 carros así que esto ha mejorado de manera considerable considerable yo siempre lo he dicho a medida que esto mejore combustible no tiene razón de ser así de sencillo total de vehículos subsidiados 15 mil 565 total de vehículos en estaciones de servicios internacionales 8 mil 573 total de productores 10 mil 678 productores atendidos para un total de 34 mil 816 vehículos sin contar con las motos ¿verdad? entonces sin las motos sin las motos ¿verdad? sin las motos así que bueno tenemos un total de 34 mil 816 vehículos atendidos 25 mil motos aproximadamente fueron atendidas durante esta semana mire como es de automático esto a medida que la situación mejora a esa misma medida el conflicto con relación al combustible baja baja el bachaqueo porque hay bastante baja los conflictos en las estaciones de servicio baja por supuesto todo lo que tiene que ver con el tema del combustible así que yo quería anunciar en el día de hoy estuvimos estudiando a través del estado mayor de combustible que es digamos el que nos asesora del punto de vista del combustible estuvimos estudiando la posibilidad de eliminar combustible en las bombas estaciones de servicio internacional ya con buspor en las bombas de servicio internacional ya no va a estar funcionando en las internacionales así que usted desde cualquier de cualquier bomba internacional del estado portuguesa usted puede tranquilamente colocar combustible colocar combustible esto es una primera prueba yo espero que nos vaya muy bien ¿y por qué lo estamos haciendo? bueno muy sencillo nosotros sacamos la lista de combustible y de las 250 personas que mandamos para allá apenas iban 100 personas por decir algo las otras 150 cupos vamos a decirlo en crío se perdían pero el más el de la estación de servicio tampoco tenía quien vendérselo ¿estamos claros? cuando convocamos a veces a los productores para que pudieran colocar su combustible a través de combustible o a través del subsistema de productores convocaban a 200 y se aparecían 20 o 50 ¿me explico? quiere decir que hay mucho más combustible en las estaciones internacionales y debo decirlo de esta manera que la gente pueda pagar por decirlo en estos términos ¿ok? entonces ya en las internacionales se está normalizando la cosa además ya hay gente que nos ha dicho que en otros estados yo mandé a Vicente Buscán esta semana tuvimos bastante información para allá y para acá tanto con Vicente como con Escalona con el general Escalona estuvimos intercambiando opiniones sobre el tema y la verdad es que en otros estados ¿verdad? ya no hay casi ningún control desde el punto de vista de algún mecanismo llámese pico y placa llámese algún mecanismo ya no hay ningún control para que se pueda colocar combustible las bombas internacionales que quede claro las subsidiadas si seguimos teniendo serios problemas pero en las internacionales ¿verdad? no tenemos ese tipo de problema entonces vamos a decirlo en estos términos se abre el compás con relación con relación a que las bombas internacionales ¿verdad? no va a haber listado de combustible pero sí en las subsidiadas si nosotros nos empiezan a llegar ¿verdad? aproximadamente 15 unidades de transporte o unas 10 unidades de transporte diaria en las subsidiadas nosotros también eliminamos de manera inmediata combustible siempre lo habíamos dicho combustible es una consecuencia de lo que de alguna manera venía sucediendo por la cantidad de combustible que estábamos recibiendo entonces para ser más específico estaciones de servicios internacionales en el municipio de Araure la Antonio Páez 1 y 2 que es internacional Centauro La Redoma y David de Araure ya no tienen combustible en el municipio Guanare José Gregorio Hernández Cuatricentenario Eitalbén ya no tienen combustible ok municipio Guanarito El Milagro ya no tiene combustible y Mirador Ospino tampoco tiene combustible repito todas estas estaciones de servicios que son 10 exactamente todas están ¿verdad? bajo la modalidad internacional y que es una decisión tomada por el ejecutivo regional y por el estado mayor de combustible para así mejorar la fluidez vehicular y que bueno podamos tener la posibilidad de poder tener combustible para todos y para todas según la información que tenemos a nivel nacional bueno se han ido reactivando la refinería se ha ido reactivando todo el tema de la explotación del crudo y hemos tenido como consecuencia que ha mejorado el sistema de combustible de nuestro país yo siempre se los había dicho miren los años que están por venir son años que vamos a vivir con mayor calidad porque ya hemos logrado superar los obstáculos de las sanciones y de los bloqueos y el año 2022 yo tengo mucha fe en que ya está la pandemia va a ser superada va a ser controlada le pedimos a Dios por supuesto que así sea la pandemia va a ser controlada entonces imagínense ustedes los próximos años sin pandemia con combustible vendiendo barriles de petróleo lo que viene bueno va a ser la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo pero me gustaría que el general José Gregorio Escalona nos haga sus comentarios verdad que es el que ha estado allí al frente conjuntamente con Vicente Boscán del Estado Mayor de Combustible adelante general de división José Gregorio Escalona buenos días señor gobernador buenos días a los presentes en esta reunión a los que siguen este programa nuestros queridos portugueses nosotros desde la SODI saludamos con beneplácito esta decisión que ha sido tomada sobre la base de las consultas que permanentemente se están realizando en el marco de esta instancia una instancia creada justamente para organizar para planificar para ejecutar las políticas del Estado especialmente en este ámbito de la distribución de combustible el gobernador ha señalado de manera concreta cuáles son las estaciones de servicio y en este caso son 10 en diferentes municipios que a partir de la presente fecha bueno entran en la modalidad de distribución de combustible sobre de acuerdo a la demanda que se va dando en las diferentes estaciones es importante destacar que nuestro comandante en jefe presidente constitucional Nicolás Maduro Moros ha afirmado que Venezuela ya está produciendo todo lo que necesita para el consumo interno y que en silencio ha tenido a bien pues la recuperación productiva que en este momento va desarrollándose de manera acelerada más allá de de las sanciones de los bloqueos Venezuela ha salido airosa lo ha demostrado en estos tiempos complejos en estos tiempos críticos que han querido someter a nuestro pueblo bueno y la gasolina el diésel que es lo que la materia que mueve la economía es el eje transversal prácticamente en la economía está siendo distribuida de manera eficiente nosotros hacemos permanentemente un monitoreo en las diferentes estaciones de servicios en los concesionarios también en las distribuidoras de diésel gobernador las distribuidoras de diésel están recibiendo volúmenes bastante importantes que han mantenido se ha mantenido un flujo continuo para apalancar las actividades que están en pleno desarrollo en el estado portuguesa como son las cosechas usted sabe gobernador que estamos ya en la fase de prácticamente finalización de la cosecha del maíz está por iniciar el de la caña pero simultáneamente está dándose en este momento lo que es la mecanización de las tierras para que nuestro pueblo nuestros productores inicien lo que nosotros conocemos como el ciclo norte verano comienzan el cultivo de los rubros que se dan en esta en este periodo esta semana en comparación con la pasada que fueron la semana pasada cerró con dos millones noventa y cinco mil litros de gasolina esta semana se incrementaron medio millón de litros más y en cuanto al diésel la semana pasada recibimos en el estado portuguesa setecientos treinta y nueve mil litros felizmente esta semana está cerrando con un millón trescientos veinte mil litros de diésel lo que representa bueno un aumento bastante significativo para el beneficio y la tranquilidad de nuestro pueblo portugueso señor muy bien muchas gracias mi general José Gregorio Escalona así que bueno ahí están los resultados de lo que veníamos diciendo hace mucho tiempo otra cosa que está teniendo una mejora considerable tiene que ver con el tema del gas ya estamos recibiendo mucho más gas hoy en día estamos distribuyendo mucho más gas todavía hay gente que está pendiente pero ha mejorado de manera considerable y notable todo lo que tiene que ver con el combustible el oxígeno también ha mejorado también la distribución de oxígeno o sea lo que le veníamos diciendo los años que están por venir van a ser mejores no perdamos la esperanza ni la fe en que vamos a superar los obstáculos y las crisis como todo el mundo lo dice las crisis no son malas las crisis nos enseñan las crisis nos obligan a reinventarnos las crisis nos obligan a salir adelante dice albergente que la única crisis que tiene el ser humano es no superar su propia crisis así que superemos nuestra propia crisis y podamos lograr salir adelante con todas las dificultades que puedan haber en el camino así que ya llegamos al final de su programa Portuguesa Potencia Radio y Televisión Dios bendiga a todo el pueblo de Portuguesa Dios bendiga a todo el pueblo de Venezuela quien trabaja para ustedes Rafael Calles Gracias por ver el video